Música ¿Cuántas veces la derecha inició? ¿Cuántas veces me hiciste la ilusión? ¿Cuántas veces te frustraste por no ver lo que es? ¿Cuántas veces las razones? Cuando nada se resguroza, salde látimas con su cuerpo se acorde El sol que te ilumina, de grandeza la energía El sol es caída por una mentira, destruyendo vida Cierta vida, el sol es caída por una mentira, destruyendo vida Cierta si... cansado y acercado en el tanto abuso el que sea el tiempo dentro es confuso pero yo no vivo ya sin emusión Y vos de la fuerza de una nación Aunque el miedo en algunos los cajes Tenemos la unión y las noches mal El tema es tan bueno, la traducción Y están todos juntos, la traducción La traducción es caída Por una mentira Destruye tu vida Dígame así La traducción es caída Por una mentira Destruye tu vida Dígame así Estamos en contra de toda esta mierda Pisamos tu tumba Hasta que lo sientas Estamos en contra de toda esta mierda Pisamos tu tumba Hasta que lo sientas Y están todos juntos, la traducción es caída Y están todos juntos, la traducción es caída Por una mentira Cantarina Y están todas Y están todos juntos.. Y están todos juntos, la traducción es caída ¡Suscríbete al canal!